Tic Tac de María Isabel en semana Porque lo primero que tienen que acertar es en qué va a suceder en marzo Cuando las coaliciones acudan a las urnas con las listas a Congreso por un lado Y por el otro sometan a los electores la decisión de quién será el candidato único De las tres que hoy están en esa competencia La coalición llamada Equipo Colombia, identificada como la de centro-derecha La de centro-izquierda, de nombre Centro Esperanza Y la de Petro, en el pacto histórico, identificada como de izquierda a secas Ayer se conoció la más reciente encuesta de Inbamer Muy interesante, por cierto, por sus resultados preliminares Contratada por Noticias Caracol y Blue Radio Ella indica que en marzo sería ganador el pacto histórico con el 43.1% de los votos Seguida por la coalición de la Esperanza con el 30.9% Y en tercer lugar estaría la coalición Equipo por Colombia con el 26% Las diferencias entre las tres, preguntado el encuestado a cuál prefiere Pues son inmensas Porque la única que por ahora tiene un candidato identificable es el pacto histórico Porque se sabe, se requete sabe, que Gustavo Petro será el ganador absoluto Con el 82% de la votación, según esta encuesta de su coalición, el pacto histórico El pacto histórico es Gustavo Petro con nombre propio, Petro Las otras dos coaliciones no son aún tan identificables con un solo nombre como esta Ahora, entre las otras dos coaliciones, la coalición Centro de Esperanza Le lleva una ventaja en nombre a la coalición Equipo Colombia Porque las palabras Centro y Esperanza son mucho más populares que Equipo Colombia Que como que cuesta mucho trabajo acordarse de ese nombre Pero los colombianos van a votar es por personas a la hora de la verdad No por coaliciones en abstracto Ese es un concepto solo de opinadores Lo cual indica que pocas veces habrían sido tan difíciles de proyectar las encuestas Mientras las personas de carne y hueso por las que van a votar realmente los colombianos No se desenmarquen individualizadas ya de las coaliciones en que estarán empaquetados hasta marzo No se mueven super a la medida Gracias.